¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo programa de Contaminación Cero y en realidad el inicio de una nueva temporada, la temporada 2015, la décima en la trayectoria de este programa que se inició en su momento en América 24, luego dio algunas vueltas por distintos lugares y nuevamente, en el tercer año consecutivo en América 24, les damos la bienvenida a este que es un programa que siempre ha tenido el mismo compromiso, el mismo objetivo, la misma idea. Periodismo ambiental. Nosotros no bajamos línea, no decimos qué es lo que tiene que hacer la gente, ni damos consejos. Lo que hacemos es buscar en la realidad aquellas cosas que tienen información y aquellas cosas que desnudan la ausencia de política ambiental en el país, en la ciudad, en donde sea. Y cuando se habla de información hay que hablar irremediablemente y cada tanto caemos en los zoológicos. Hay una discusión que sigue sin darse en la Argentina. ¿Para qué sirven los zoológicos? ¿Para qué tenemos animales sufriendo? Para un espectáculo que ya lleva más de un siglo de atraso. Porque los zoológicos en la Argentina son desde depósitos de animales hasta espectáculos aberrantes como el que brinda el Zoológico de Luján, donde se permite ilegalmente que entren en contacto los visitantes con los animales. O el Zoológico de Colón, en la provincia de Buenos Aires, donde virtualmente los animales morían de hambre. O el Zoológico de Mendoza. O como hemos contado en este programa, el caso de un oso hormiguero que mató a una cuidadora en el Zoológico de Florencio Varela. Pero lo que tenemos para contarles hoy es quizás aún peor. Porque habla de la falta de ética, de la falta de ética más absoluta cuando se maneja un zoológico, aún interpretando que sea o no posible transformarlo en lo que debe ser un zoológico moderno, que es un centro de educación ambiental y de conservación de la fauna autóctona. Esta falta de ética ocurre y transcurre en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. El director del Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, el veterinario Gabriel Aguado, puesto allí por la concesión que explota el Zoológico de Buenos Aires sin cumplir con todas las demandas que le exige el pliego, Gabriel Aguado, insisto, director del Zoológico de Buenos Aires, está denunciado por Traffic Sudamérica, una organización que trabaja para Naciones Unidas por tráfico de fauna. Es como tener a un pederasta al frente de un jardín de infantes. Repito, el director del Zoológico, donde hay animales, está acusado, denunciado, ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación por haber participado de una venta ilegal de orangutanes entre el Circo Rodas y el Zoológico de Córdoba. Está claro que carece de toda probidad ética para permanecer en ese cargo y que esta denuncia es tan fuerte que lo único que ha provocado de parte de las autoridades del Zoológico y de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es silencio. Igualmente, nosotros se los contamos. Vean este informe. Hace 30 años, ir a un zoológico era un modo, quizás el único, de ver animales que de otro modo solo eran parte de la imaginación. Era la herencia del exotismo, zoológicos creados a comienzos del siglo XX para que en Londres o en Nueva York se pudiera ver un elefante. Era, aunque cruel, una forma de educación. Los tiempos cambiaron. La tecnología y la conciencia son otras. Hoy, el cautiverio enoja y el sufrimiento animal despierta protestas justas. ¿Qué es entonces un zoológico en estos tiempos? ¿Un cachivache ilegal como el de Luján, en el que se facilita inexplicablemente el contacto de los visitantes con animales silvestres y enjundiosos que de pronto parecen bolsas de huesos? ¿Un depósito de trastos viejos como el zoo de Colón, en el que los pobladores debieron ir a liberar animales sañosos que se morían de hambre? ¿Un intento de espectáculo comercial que, como en Mendoza, hacía padecer a un oso polar solo por ser el atractivo convocante? ¿Una unidad de negocios sin más pretensiones que vender entradas y paquetes de comida para animales que ya ni se sabe por qué están allí? ¿O lo que es peor, un ámbito de posible compra-venta de ejemplares que enriquecen ciertos bolsillos como parte del tercer tráfico ilegal a escala global en volumen de dinero, que mueven detrás de la droga y de las armas? Los zoológicos siguen existiendo en los países serios y que pretenden ser sustentables. Pero son ámbitos de educación ambiental y conservación de la fauna autóctona. Y son fruto de una política de Estado y no de la ruinosa opción de municipios empobrecidos o con más intereses comerciales que convicción ecológica. En los países serios el tema ya, de tan obvio, ni se discute. A estas playas, lamentablemente, ni siquiera ha llegado el debate. Se perdió la convicción de que sea posible seguir transformando el viejo zoológico de Buenos Aires en un moderno centro de educación ambiental y de conservación de la fauna. Este párrafo está incluido en una carta que Claudio Bertonati, un conservacionista de fuste, de trayectoria, intachable, difundió en el momento de renunciar a su cargo de director del zoológico en el año 2013. Claudio Bertonati entendió que aquello para lo cual lo habían convocado, que era transformar el zoológico decimonónico y victoriano en una cosa moderna y adecuada a los tiempos, había sucumbido. Ese proyecto había quedado de lado por cuestiones meramente económicas. Jamás pensó Bertonati que quien iba a sucederlo iba a ser alguien denunciado por tráfico de fauna. Denuncia que nosotros hicimos en América Noticias donde mostramos todos los documentos que así lo certifican. Pero fuimos a hablar con Claudio Bertonati y nos confirmó que todo eso era cierto. Veanlo. Claudio, vos renunciaste al zoológico hace ya un poco más de un año con una denuncia muy fuerte y fundamentalmente muy firme respecto de que no se estaba cumpliendo y presumiblemente no se iba a cumplir con el proyecto de transformar el zoológico en algo moderno. En estos días además se conocieron antecedentes de quien es hoy el director del zoológico, Gabriel Aguado, en relación a episodios confusos de tráfico y de intervención en venta ilegal de animales en la década del 90. ¿Te sorprende esto en función de lo que vos denunciaste en el momento en que te fuiste? Desgraciadamente no porque hay una coherencia en las dos cosas. Por un lado se cumplió lo que presumía que nos iba a llevar adelante la transformación del zoológico y por otro en mi reemplazo hubo dos directores. El primero un abogado especializado en derecho familiar con lo cual se incumplía con el pliego porque el pliego exigía un perfil de alguien con experiencia en materia de conservación. Y ahora la designación reciente del doctor Gabriel Aguado no, tampoco me sorprende porque es coherente. Ninguna persona comprometida de verdad con la conservación de la naturaleza con la búsqueda de una transformación no de este zoológico, de todos los zoológicos de la Argentina aceptaría este cargo. Salvo que hubiera... Claro, porque quizá el fracaso está de antemano decidido en función de tu antecedente. Claro, porque ya pasó la mitad del tiempo de la concesión y lo que no se hizo hasta ahora es muy difícil de alcanzar... Ya no te dan los tiempos, aunque tengan toda la voluntad política y comercial y económica y técnica no le dan los tiempos para cumplir en los dos años y medio que le quedan. Está bien, pero una cosa es nombrar a alguien si se quiere inoperante o si se quiere funcional a mantener el estatus quo y finalmente no hacer nada y mantener la idea de un zoológico más mercantil que otra cosa. Pero distinto es nombrar al frente del zoológico a alguien que tiene un antecedente en tráfico de fauna, en una denuncia hecha por una organización como Traffic. Quiero decir, es como poner un pederasta al frente de un jardín de infantes. Yo he trabajado mucho con Traffic Sudamérica justamente en aquellos tiempos. Esta es la denuncia de la década del 90, en el año 91. Y la verdad es que tanto desde Argentina como el resto de los países sudamericanos había en esos años un comercio ilegal muy importante. La documentación que se presentó en aquella oportunidad a través del director de la oficina regional de Traffic en Sudamérica con sede en Montevideo Juan Villalba Macías bueno, es absolutamente veraz. Yo no tengo nada que dudar porque es un hombre que hoy sigue estando en la conservación aunque en otra institución la UICN, la Unión Mundial para la Naturaleza es miembro de uno de los grupos especialistas o sea que es una persona con muchísimo prestigio. La verdad es que es muy desalentador que el zoológico que es referencial en Argentina con todos sus defectos sigue siendo el zoológico nacional de alguna manera el que fundó Sarmiento de la mano de Holmberg y que fue dirigido después por Onelli los dos grandes directores de todos los tiempos de todos los zoológicos de la Argentina hoy esa silla ocupada por Aguado es deshonroso. Hagamos un paréntesis y vos decías recién que a comienzos de los 90 era muy voluminoso el tráfico de fauna y obviamente estaba vinculado con los zoológicos que en definitiva son compradores de fauna en algunos casos de buena fe y en otros casos no tanto. ¿Cómo está hoy la situación del tráfico de fauna en relación a los zoológicos? Hoy es más difícil cometer ilícitos no quiere decir que no se cometan pero es mucho más difícil. En el caso del de Buenos Aires yo creo que no pasa por ahí hoy creo que está tan observado que es un suicidio hoy lo que pasa es que no se está transformando y esta miopía esta falta de claridad para romper con el esquema comercial que hoy es la razón de ser del zoológico Buenos Aires el gran desvelo no es salvar la biodiversidad argentina rescatar la fauna no, es ganar plata va por la plata eso está llevando al suicidio de la institución Ahora, en este esquema en esta descripción que vos haces todos caemos me da la sensación en un error involuntario que es presuponer que el culpable es el concesionario No, acá hay culpas concurrentes y son de muchos sectores por supuesto que el gobierno de la ciudad tiene una responsabilidad el cumplimiento de la concesión exige un seguimiento para establecer qué se está cumpliendo y qué no se cumple y en ese caso de qué no se está cumpliendo como lo sabemos aplicar o sanciones o directamente interrumpir la concesión Yo sé que en el gobierno de la ciudad hay preocupación porque me llaman me consultan los veo los conozco sé que están preocupados El problema está en que cómo lograr desentramar esto porque no es ahora no es fácil interrumpir la concesión y tener un plan B para llevar adelante esto ¿por qué? porque el zoológico tiene un montón de irregularidades de todo tipo digamos hay como en todas instituciones hay empleados buenos y empleados malos hay gente muy valiosa ahí adentro pero también está la otra la que sabe cómo convivir con el ilícito la que sabe cómo convivir con un mal zoológico bueno esa gente es el lastre que está hundiendo el barco ¿no? Vos hiciste una denuncia muy fuerte cuando renunciaste en una carta que después se hizo pública pero que estaba dirigida básicamente a mis compañeros a tus compañeros pero también a la gente del gobierno de la ciudad que tiene la función de controlar precisamente la marcha de la concesión ¿obtuviste alguna respuesta formal y oficial del gobierno de la ciudad o de la dirección de concesiones que es la que controla la marcha del zoológico respecto de tu denuncia? Sí, que lamentaban la decisión pero esa no se supone que es la respuesta del funcionario que tiene que controlar y que el director denuncia que no está bien lo que controla Claro, la directora general de concesiones en aquel momento ya cambió no es más ella en este momento me dio esa respuesta pero en realidad yo no la necesitaba yo lo que necesitaba era ver que había una presión por hacer cumplir con el plan que fue presentado en la legislatura de la ciudad ante el ejecutivo un plan conocido como la propuesta técnica para transformar el zoológico eso no se está llevando adelante en ese plan por ejemplo decía que había que sumar 12 proyectos de conservación a los ya existentes a los 5 existentes hoy de los 5 hay 4 y de los 12 no hay ninguno llevándose adelante entonces yo recuerdo te interrumpo porque yo recuerdo algo particular yo fui al zoológico mientras vos eras el director y me habías mostrado un aviario en el cual se colocaron ejemplares de aves que habían sido decomisadas precisamente de ilícito ¿qué pasó con ese aviario? Mirá hasta el aviario hoy no está operativo desgraciadamente una de las pocas cosas que yo creo hicimos con orgullo por decir transformar un aviario en lugar de un recinto para exhibir aves un recinto para exhibir las consecuencias de un problema ambiental que es el tráfico de fauna de hecho vos entrabas y no había ningún cartel que te permitiera reconocer una especie de otra porque el objetivo no era reconocer animales era que vos reconozcas un problema de cual sos parte porque ese problema el tráfico de fauna existe porque hay gente que compra entonces adentro del aviario estaban las aves que habían sobrevivido al decomiso de las autoridades de fauna y había guías educadores que te contaban esto que yo les estoy contando a ustedes entonces transformábamos un recinto donde la gente podía ingresar y ver las aves en directo con un mensaje muy claro del zoológico que nosotros queríamos ver que eso no esté en marcha hoy y para mí es un gol en contra porque la inversión estaba hecha los educadores se habían comprometido con este mensaje tenían vocación para esto entonces hoy por un tema de ahorro prácticamente menos de la mitad de la gente que estaba cuando yo dirigí al zoológico ¿y el resto dónde está? ¿se fue? con retiros voluntarios y no voluntarios se han ido y por supuesto se va la gente que no resiste obviamente se va la gente que está más comprometida ahora uno podría decir en el medio de un país con complicaciones con crisis con inflación con inseguridad con esto con lo otro cambio de gobierno ¿a quién le importa un zoológico? ¿por qué nos tiene que importar el zoológico? ¿por qué le tiene que importar a la gente pero fundamentalmente al poder político el zoológico más allá de la coyuntura? ¿por qué es importante que un zoológico sea algo diferente a lo que fue en el siglo pasado? Nuestro París para poder desarrollarse necesita de los recursos naturales necesita de suelos fértiles agua potables bosques parques nacionales el zoológico hoy no contribuye en nada de todo eso pero el zoológico que debería ser el centro el gran centro de conservación de la naturaleza argentina el gran centro de educación ambiental puede contribuir a que el país sí se desarrolle acompañando la conservación de su patrimonio natural un zoológico hoy como el que tenemos no sirve para nada al contrario es un lastre para el desarrollo un zoológico nosotros imaginamos es el que trabaja para restaurar la naturaleza que se ha degradado es decir no solamente rescatar fauna y liberar animales no, no, no liberar animales con la función de restaurar los ambientes naturales para que esos ambientes naturales sigan proveyendo de bienes y servicios a los argentinos ahora eso supone una política nacional y sin embargo los zoológicos son enteramente municipales en la inmensa mayoría de los casos con lo que en este caso la Secretaría de Medio Ambiente o el el organismo que regule o que actúe en la política ambiental a nivel nacional se desentiende del zoológico ¿cómo se hace para unir esos dos elabones que hoy están separados? Bueno el país que está próximo a renovar sus autoridades a través de las elecciones necesita contar con una política ambiental esa política ambiental debe apuntar a establecer a unir las fuerzas de la conservación es decir hoy los parques nacionales los parques provinciales las reservas municipales las reservas privadas los zoológicos los acuarios los museos las universidades las direcciones de fauna las secretarias de medio ambiente de cada provincia todas deberían apuntar en una dirección no haciendo lo mismo pero en una misma dirección donde puedan complementarse inteligentemente eso no está pasando hoy cada uno tiene su propia agenda y cada uno va por su propio lado se hace lo que se puede pero no alcanza entonces yo sospecho que tiene que pasar esto que cada candidato a presidente tenga una propuesta de una política ambiental y que también nosotros podamos decidir como un insumo más por quien votar a través de la mejor propuesta en esto también ¿y es posible por ejemplo desde una secretaría o un hipotético ministerio de ambiente fijar parámetros o presupuestos mínimos de cómo deberían ser los zoológicos como integrantes de ese esquema de protección y conservación de la fauna que vos estás inhalando? desde una secretaría yo lo veo muy difícil es necesario jerarquizar el tema ambiental llevándolo al rango de ministerio porque lógicamente cuando un secretario de ambiente tiene que pulsear decisiones con un ministro de economía con un ministro de obras públicas pierden todas las pulseadas entonces tiene que poder estar en la misma mesa de igual a igual y lograr que los otros ministros comprendan que esto no estamos defendiendo pajaritos florcitas que no el romanticismo lo podemos tener en algún lado pero acá hay algo de estrategia nacional de desarrollo del país y bueno y ese desarrollo necesita tener en la mesa un ministro de ambiente no un secretario ¿qué es lo que crees que va a pasar con el zoológico de la ciudad de Buenos Aires? no hay más que dos opciones ¿no? o sigue este rumbo y desaparece a la larga o se interrumpe este rumbo hay un golpe de timón violento y se inicia un proceso de transformación que va a ser largo necesariamente costoso económicamente complejo desde lo técnico pero es a donde tendría que ir siempre lo fácil es cerrar eso te iba a decir te agrego una tercera opción que incluso hay mucha gente que la está enarbolando la posibilidad de cerrarlo el zoológico con la excusa o el argumento de que los animales sufren y que el zoológico bueno todo esto que estamos hablando pero llevarlo al extremo de cerrar el zoológico y hacer allí algo o un parque temático o lo peor que sería darlo a la especulación inmobiliaria para mí sería un error porque si nosotros tuviéramos que cerrar todas las instituciones que no funcionan bien en la Argentina nos quedamos sin instituciones el gran desafío es que funcionen bien no que dejen de funcionar el gran desafío es que se transformen en lo que deben ser hoy pasa algo muy difícil de comprender para el que tiene sentido común los zoológicos de todo el mundo tienen una entidad que los engloba que los aglutina que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios cuyas siglas son WASA con W tienen una estrategia desde hace 20 años que dice que tiene que hacer un zoológico hoy hay que llamar ahí pedir la copia y hacerlo es que el zoológico de Buenos Aires es miembro de esta institución perfectamente podría leer la estrategia y aplicarla y no lo hace crónicamente entonces es difícil de entender lo que yo creo ahora es que no tienen la vocación para transformarse y como no la tienen va a tener que haber una normativa que obliga a esa transformación no solamente a este zoológico sino a todos los de la Argentina gracias la contrara ¿por qué es importante hablar sobre los zoológicos? ¿por qué es importante discutir sobre para qué sirven y cómo se gestionan los zoológicos? en primer lugar tiene una importancia social indiscutible todos fuimos chicos y todos fuimos llevados al zoológico y por lo tanto tiene gran importancia para los chicos por el mensaje que se les brinda pero también para los padres que lo llevan pero también es importante discutir para qué sirve un zoológico por el mensaje que se va brindando a lo largo de las generaciones y que después quienes alguna vez fueron al zoológico o llevaron a sus hijos pueden reproducir en el caso de que tengan algún tipo de responsabilidad política o social no es lo mismo un zoológico utilizado como cárcel de animales que ni siquiera se sabe por qué están allí que un zoológico que brinde un mensaje distinto moderno no es lo mismo un zoológico donde un oso polar desfallece de calor sin saber por qué está allí y finalmente termina muriendo como ocurrió en el zoológico de Buenos Aires en uno de los veranos tórridos de los últimos años que un zoológico que pretenda recuperar la fauna que ha sido vendida ilegalmente la rescate y la regrese a su hábitat natural esa es la función que hoy tienen la mayor parte de los zoológicos educación ambiental y conservación de fauna autóctona por eso es importante algo que nos dijo Bertonati a lo largo de la nota él había creado un aviario una jaula inmensa a donde se colocaban las aves que habían sido decomisadas fruto de transacciones ilegales fuimos a ver ese aviario ¿saben lo que hay? un candado así de grande y por dentro vacío quiere decir que los que hoy regentean el zoológico de la ciudad de Buenos Aires no entienden para qué sirve el zoológico para qué sirve el zoológico en el siglo XXI nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por haber estado hoy para ser felices solo necesitamos respirar el aire pero el aire está contaminado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!